La revista femenina Hola que tal amigos, soy Ena Duarte, entrenadora personal Hoy traigo otra rutina, vamos a hacer burpees, vamos a hacer push ups y vamos a saltar la cuerda No necesariamente tenemos que comprar un salta cuerda de lujo Lo podemos comprar, usted ya sabe donde lo podemos, es más podemos ocupar un lazo hasta para saltar Si queremos hacer ejercicio, ahora yo les voy a explicar de que se trata un burpee Vamos con nuestra amiga, vamos al suelo, vamos hacia arriba Cuando ella va para arriba, estiramos nuestros brazos, activamos nuestros hombros, nuestro bíceps, nuestro tríceps y la parte de nuestra espalda Si se fijan ella está alineada, ahora vamos el salto hacia adelante Y damos un salto para poder hacer un poquito de cardiovascular Ahora vamos con el push up, el push up igual, estamos trabajando, estamos activando nuestros hombros, nuestro tríceps y nuestro bíceps Y vamos hacia abajo, vamos, topamos el suelo, que tope el pecho, vamos hacia arriba Y si se fijan es un movimiento fácil que lo podemos hacer en casa Si usted no lo puede hacer en el suelo, lo podemos hacer en la banca, haciendo un poquito de push up Y poder hacerlo un poquito mucho más fácil Ahora vamos a saltar la cuerda, procure que la cuerda, su cuerpo siempre esté alineado Sus manos estén cerca de las caderas Y el salto tiene que ser constante hacia arriba Este puede ser nuestro cardiovascular Entonces vamos a trabajar 4 minutos la mayor cantidad de rondas Solo que nosotras vamos a trabajar en circuito Ella va a saltar la cuerda, ella va a hacer el burpee y yo haré el push up Empezamos, la rutina es 10 burpees, 10 push ups y 50 saltos Comenzamos Vamos, 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 eso bien Vamos, cuántos saltos Vamos, cuente los saltos, cuente los saltos Vamos, 25 y cambiamos Vamos, cambiamos Yo salto la cuerda Ella va a los push ups y ella a los burpees Burpees Este cuerpo tiene que estar alineado Gané Ok, ahora cambio yo Ella se va a saltar la cuerda Esto como lo ve, puede hacerlo dinámico con sus hijos Hoy que vamos a estar de vacaciones Así que los podemos hacer Los podemos poner a hacer ejercicio Con los que ya somos papás Podemos hacerlos Y hacerlo un poco más familiar Ay Dios Gané otra vez Ok amigos Esto es todo, espero que les haya gustado Así que estaremos con más tips Más adelante Los saluda Ana Duarte, entrenadora personal Hasta la próxima